... Seguimos haciendo hora 20 durante días. Bomberos combatió el fuego que arrasó con miles de casas y vegetación en Valparaíso. La discusión sobre las condiciones de trabajo de los voluntarios volvió nuevamente a instalarse. ¿Se debería profesionalizar el trabajo de los bomberos? ¿Sería mejor si fuera un trabajo remunerado como ocurre en otros países? ¿Qué se necesita para atender mejor este tipo de emergencias? Todo esto lo vamos a conversar con nuestro siguiente invitado. Es Sergio Albornoz. Él es prevencionista de riesgos de bomberos y le agradecemos por estar aquí en el estudio de hora 20, Sergio. Por nada. Sergio, le proponemos comenzar de lo particular a lo general en este caso. En lo particular existe una sensación de que responder al incendio de Valparaíso el día sábado por la tarde cuando comienza era algo complejo, pero de que pudo haber existido una demora. ¿Qué es el análisis que tienen en bomberos respecto de esa primera respuesta? ¿Hubo algún problema de eficiencia que lo hizo algo más tardío? Según esto todavía está en análisis, pero efectivamente el incendio partió definitivamente como clasificado como forestal. Una área netamente de vegetación, árboles, arbustos donde no hay casa. La responsabilidad por ley en Chile es de la CONAF, no es de bomberos, bomberos igual responde. Pero mandó una o dos unidades en una zona muy agreste y el fuego desde ese lugar avanzó aproximadamente 4 kilómetros, una pendiente descendente por un tema de corriente de aire y logró llegar hasta la zona habitada después de más de dos horas. Por lo tanto hubo varios efectos, por varias condiciones de sequía y de vegetación avanzó sin control. Entonces cuando bomberos llegó a trabajar ya definitivamente la interfase donde se junta la vegetación con las casas, el fuego tomó mucho incremento porque están demasiado obligadas. Encontramos casas de material ligero, problemas de acceso, problemas de falta de agua, lugares, lo hemos visto lugares que no tienen grifos, que no tienen urbanización. Entonces se trató de contener el fuego y superó los medios. Bomberos tiene un sistema escalonado. Cuando hay una emergencia, dos de unidades, en la medida que la emergencia es más grande, se va pidiendo más. La emergencia iba llegando, iba colapsando el sistema por la gente que iba saliendo. Entonces hubo serios problemas para poder acceder hasta el lugar y el resultado es el que estamos viendo. Pero el fuego nació como forestal y no fue detenido por quien debió haberlo detenido en esa zona. Ahora, Sergio, usted hablaba de la falta de agua en ciertas zonas. Entendemos que hay zonas que no están urbanizadas, o sea, presencia de grifo ahí no existe. No, no existe. Y agua tampoco. ¿Cómo lo hicieron en esos casos? Y efectivamente, ¿donde hay grifos sí estaban funcionando, sí había agua? Claro, los incendios se apagan con agua, pero la más simple es con agua. Y un incendio grande, con mucha energía calórica, necesita mucha agua. En promedio, un incendio grande como el que vimos, vegetación gruesa o casas que se quemaban, necesita un promedio de 2.000 litros por minuto. 2.000 litros en un minuto. Un carro bomba tiene 4.000. Si llega un carro bomba y se encuentra con esa carga de fuego la que tenía, el carro bomba tiene autonomía, se vacía su estanque en 2 minutos. Luego de eso debe recurrir. Si no hay grifo, tiene que ir a cargar un grifo o traer un cisterna. Entonces, de ahí se explica que el fuego autometal es un incremento. ¿Y eso pasó? Eso pasó. Definitivamente la parte no debe de grifo. Ahora, donde hay grifo, la ley en Chile, dice que un grifo debe entregar por ley, tan obligado, ley sanitaria, 960 litros por minuto. Obligado. Pero eso es, como lamentablemente en Chile los grifos están del agua potable, entrega 960 litros a las 4 de la mañana cuando no hay nadie en la casa usando el agua. En el día, un grifo entrega con suerte 300 litros por minuto. Si necesitamos 2.000 para una carga de fuego grande y el grifo me entrega 300, una vez que se vacía el estanque el carro, es imposible. Por eso vimos varias imágenes de bomberos con muy poquita agua porque estaban con el agua del grifo. Entonces, eso era imposible descontrolarlo. Sergio, yo me imagino que va mucha gente ignorante en la materia, yo me incluyo allí. Ver un incendio de esa magnitud en Valparaíso y mirar el océano debe dar una impotencia y una rabia muy grande porque usted está hablando de agua que se necesita y que no se puede usar. Las redes de agua que surten a los grifos, que finalmente surten a los carros de bomberos, ¿son compatibles con buscar una fórmula de sacar agua del océano solo para ese fin o eso es imposible? No, se da. Existen muchas ciudades en el mundo que tienen redes de incendio que primero están separadas de la red de agua potable. El que se apague incendio con agua potable es carísimo, es muy caro el agua por el tratamiento. Tienen bombas que están a orilla de mar con sistemas eléctricos que es impresentable que se corte el eje eléctrico y que las bombas se fueron a servicio. ¿Qué pasó? Toman el agua de mar, le llevan por redes y por cañerías que tienen un caudal y una presión dos o tres veces lo de Chile y esas redes llegan a un bombero, se conectan y trabajan con agua de mar para pacariciar ningún inconveniente. Puede ser por una red de grifos y además se apoya esto cuando es forestal con sistemas de ataque aéreo, pero no un ataque aéreo como el que tienen en Chile. Actualmente CONAF tiene solamente tres aviones y un helicóptero que son fijos, los demás son arrendados y son aviones de una descarga muy baja, de mil o dos mil litros de agua. Hasta hace algunos años los aviones eran de seis mil litros, como están actualmente en España, en Portugal, en Grecia. Son mega aviones de incendio y aviones anfibios que pasan por el mar en doce segundos, doce segundos cargan seis mil litros y van a hacer la descarga. El actual avión que descarga mil o dos mil litros, descarga, tiene que ir al aeródromo, aterrizar, cargarlo, volver a partir media hora, cuarenta minutos, los dos mil litros en cuarenta minutos ya es el doble fuego. Sergio, perdón, solo para aclarar el tema de esa red que pudiera implementarse, que tiene que ser totalmente distinta a la red del agua potable, obvio. ¿Ustedes tienen algún estudio de costos? ¿Son costos abordables para un país como Chile? ¿O usted me está diciendo, existe, qué sé yo, en Estados Unidos, en Alemania y está lejos de nuestra realidad? No, son inversiones mayores, no son menores, pero son inversiones que son abordables desde el punto de vista de la evaluación de riesgos. Si hubiese una inversión de una red que va a quedar para los próximos 100 años con reparaciones, estoy, lógicamente, previniendo pérdidas que son de billones de dólares. Una red de incendios puede costar dos, tres, diez millones de dólares, pero la pérdida de un incendio como fue en Sacramento, en California, hace un año atrás, fue de 15 billones de dólares. Por lo tanto, la inversión está plenamente justificada, 10 millones de dólares, en una red de incendios de agua de mar. Sergio, si a usted le dijeran, planifiquemos Valparaíso desde el punto de vista de evitar incendios que consuman casas, ¿qué es lo que haría, cómo actuaría en el cerro? En otras palabras, ¿de qué manera evitar que esto siga pasando? Porque no es primera vez, claro, ahora se quemaron 2.500 y seguramente la quema de casas más grande, por lo menos en la historia de Valparaíso, no sé si en toda la historia de Chile, pero antes fueron 280 y así, para atrás, tiene una historial de incendios Valparaíso tremendo. Sí, hay un promedio del orden de 40 incendios al año, de acuerdo a las estadísticas en la zona del Gran Valparaíso, de este tipo, y históricamente es el más grande en la historia de Chile. Existen varios métodos, pero donde habría que abordarlo, que es bastante eficiente, es eliminar el combustible. Aquí el fuego inicial fue la materia vegetal y donde están las quebradas están las casas y cada quebrada es una acumulación de materia vegetal y basura. Básicamente hay que limpiar esas quebradas, hay que agregar, existe actualmente tratamiento, la ciudad de Medellín, en Colombia, por ejemplo, y otras tienen tratamientos similares a las quebradas, donde se coloca materia vegetal, la doca, por ejemplo, es un tipo de cactus que avanza por muchas quebradas, es muy bajo, es sin combustible, no permite que salga pasto, por lo tanto, si se planta doca en grandes áreas, esa zona queda inmunizada de tener combustible, solo hay que limpiar la basura. Pero hay que hacer un tratamiento de quitarle combustible, hay que, la interfase forestal hay que alejarla, definitivamente las casas de la parte forestal no son compatibles, en Valparaiso hay que separarlas. Sergio, le propongo, no sé si ratificar o derribar mitos, pero quería plantearle dos cosas que la civilidad, la gente de a pie, común y corriente, tiende a creer. Uno, bomberos profesionales son mejores que bomberos voluntarios. Dos, bomberos en Chile no tienen recursos, es una institución pobre en el abandono. ¿Eso es cierto o es mino? No, hay parte de mitos en ambas. Primero, una de las frases que aparecía ahí, los bomberos rentados son mejores, o el destino del incendio que vimos habría sido diferente si los bomberos hubieran sido rentados. Falso, porque si hubieran sido rentados, en vez de haber tenido 2.000 bomberos, habríamos tenido 400, 300, porque son por turno. Ahora, el tener mayor cantidad de bomberos tampoco es una gran ventaja, a veces incluso es inmanejable desde el punto de vista de recursos humanos. Bueno, pero en este caso están las personas que de su propia voluntad lo hacen y vamos al tema de la eficiencia. Si para pagar una casa necesito un carro bomba y 6 bomberos, eso lo tengo en Chile con un sistema voluntario, sí. Si fuera rentado a esa bomba y a esos 6 bomberos tendría que agregar además el costo del sueldo que en promedio de un sistema de bomberos, como Estados Unidos por ejemplo, en Nueva York, el presupuesto de bomberos al año, el 70% del presupuesto son sueldos. Y solamente un 30% para carros bombas, uniformes, combustibles, todo. Entonces, el mayor presupuesto es para sueldo. Por lo tanto, Chile, por mucho que podamos hacer análisis, es un país que no tiene los recursos para pagar un sistema bombero rentado y actualmente el sistema funciona en base a un sistema voluntario. ¿Y usted mismo? Perdona, Pato. No, siguen. ¿Y los recursos? Porque me respondió lo... Perfecto. Entonces, pero ponele ya, el Estado no la tiene que poner en sueldo, pero ¿la pone en recursos? Ya, actualmente la cantidad de recursos que pone el Estado para el sistema bombero de Chile, de 312 cuerpos bomberos, es más o menos del 55%. Todavía hay un 45% que es financiado por estos sorteos, por estas rifas, por estos recursos y nuestro propio bolsillo. Cada uno de nosotros pagamos una cuota por ser bomberos. Nosotros pretendemos que el Estado financie el 100% de las operaciones, pero eso tiene que ser gradual, porque el Estado, cuando partió la ley marco de bomberos, el año 2012, el Estado dijo, dígame usted cuánto necesita y yo le voy a pagar sus gastos operativos. Y los bomberos dijimos, perfecto, déjeme organizarnos para ver si quedamos eficientes y vamos a ver cuáles son nuestros costos. Estamos en ese proceso de reorganización, de reordenamiento, para ver efectivamente cuántos bomberos necesitamos para que el sistema funcione. Y una vez que lo presentemos, esperamos que esté financiamiento al 100% del Estado. Perdón, ¿y ese 55% a cuánto asciende anualmente? El Estado entregó para bomberos el año pasado a 24 mil millones, 24 mil millones que es el presupuesto para esas operaciones, las cuales se pueden usar exclusivamente en combustible, en sueldo, hay alguno personal rentado, la gente que maneja el carbón, la operadora, en uniformes, en repuestos, en máquinas nuevas, en reparación de cuarteles. Esos gastos además hay que rendirlos a la contraloría. O sea, hay un control férreo de los dineros que entrega el Estado. Sergio, muchas gracias por acompañarnos hoy día. No, por nada, gracias a ustedes. Gracias, Sergio. Buenas noches. Buenas noches.